Pues resulta que estoy leyendo los comentarios de mis vídeos en YouTube Y hay como dos suscriptores que dicen que han visto mi casa en Minecraft Y yo me pregunto, ¿Cómo han conseguido saber dónde vivo? O sea, de verdad, no creo que sea verdad Pero bueno, voy a decirle Pues venid a visitarme, un día os estaré esperando Masi Ala, ya está ¿Te imaginas que hayan suscriptores aquí a mi mundo de Minecraft? O sea, sería un poco raro la verdad Pero bueno, todo es posible en este juego, chicos, la verdad Así que... Eh, un momento ¡No manches! Un momento ¿Qué? ¡Gurale! ¿Pero quiénes soy? ¡Masi! ¡Ah! No puedo, no me lo creo ¡No! ¿Pero qué? ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Es el de verdad! ¡No manches! ¡Masi! ¡Ay, hola, Mati! ¡Te ayuda a ver un vídeo, Mati! ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy Masi! ¡Hola! ¿Quiénes soy? ¡Masi! ¡Hola, Masi! ¡Soy tu fan desde tu suscriptor número mil! ¿Cómo? Yo soy el número uno Yo soy el número uno Yo soy el segundo ¿Te acuerdas? Cuando creabas contenido de... ¡Bebe Timmy! ¡Pero qué! ¡Pero madre mía, chicos! ¡Pero el momento antes que era tú, suscriptor! ¡Yo! ¡Hay que poner el reto de la... ¡Ay, no manches! ¡Me toca a mí! ¡Pues oigan! ¡Todo el mundo tiene que dejar like! ¡Sí, la neta! ¡Sí, rápidamente! ¡Tienen que picarle el clip a la manito arriba! ¡Y suscríbanse! ¡Y comenten la palabra suscriptor! ¡Vale, pues chicos y chicas que hayan escuchado al suscriptor! ¡Todo el mundo tiene que reventar el botón de like! ¡No olviden suscribiros para no perderos ningún vídeo! ¡Y además hay que comentar la palabra suscriptor en los comentarios, chicos! ¡Reventar el botón de like! ¡Bieeeen! ¡Orale! ¡Qué gran hacienda tiene este guacho! ¿Pero qué? ¿Te gusta mi casa? ¿Cómo te llamas? ¡Sí! ¡Me llamo Lautaro! ¡Ah! ¡Hola, Lautaro! ¿Qué tal? Yo soy Messi ¿Y tú? ¡Hola! Yo soy muy fan tuyo Yo me llamo Chili ¡Ah! Chili ¡Oye! Está muy guapa Toskin, ¿eh? Es un perrito caliente Soy como una fusión de todos los dialectos ¿Con? Está muy molada Toskin, sí Bueno, chicos ¿Y cómo habéis llegado a mi casa? ¡Mira, mira! ¡Mira! Tengo un tip verde Atrás de la espalda ¡Ah! ¿Como el del WhatsApp? ¡Sí! ¡Como el del WhatsApp! ¡Como ella que te dejan leído! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Es verdad! ¿Y dónde está Marcia? ¿Eh? ¿Dónde está Marcia que te dejó, eh? ¡Un momento! ¿Puedo entrar a tu casa y escuchar a... ¡A Duco? A ver, eh... ¡Vale, sí, venga! ¡Me puso la pucha con los ordenados! ¡Taco y cadena! Pero no rompáis nada, por favor, ¿vale? ¡Es eso, mami! ¡Soy los primeros suscriptores que entran a mi nueva casa, eh! ¡Es eso, mami! ¡Es eso, de verdad! ¡Es eso, fue de Masi! ¡Aquí empiezan los videos! ¡Es eso! ¡No, no lo empiezan aquí! ¡Lo empiezan Shokama haciendo el juego! ¡No, eso es lo antes! ¡Es eso, es que está acá con sus amigos! ¡Ah, ¿en serio? ¡Exactamente, exactamente! ¡No, manches! ¡Es una nueva TV de plasma de 40 pulgadas! ¡A mí es de 12, todavía es de tubo! Sí, sí, mira, y aquí tengo una Nintendo Switch y tengo una Nintendo 64, una cadena de música... ¡Yo todavía estoy jugando con mi Game Boy Advance! Oye, y una pregunta, no quiero que molestarte, pero Masi, al final con Sel, ¿qué ha pasado? Ah, pues Sel y yo ya no somos novios, pero desde el año pasado, aunque aún así la gente me sigue diciendo... ¡Ustedes serán novios, no pasa nada! ¡Ella siempre fue novia de su amigo Wittesunder! ¡Siempre se le decimos de su novio! ¡No, no es novia de Wittesunder tampoco! ¿No? ¿Y de Panky entonces? ¡No, de Panky! ¡Panky no tiene novia, es calvo! ¡No, mami, tiene una cocina! Pero, pero tú no has visto mis vídeos, pero si esta casa la he ido enseñando ya un par de veces... ¡No, mames! ¡Mira, ahora hay un burrito! ¡Guácala! Sí, también hay hamburguesas y cosas así, chachi... No, eso no me gusta, en mi país solo comemos burrito, taco, tortilla mexicana... Pues también hay por aquí bebida... Espera, espera, ¿dónde está? ¡Fruita! Hagamos unas, vean... La habitación del Bebenu, por favor, quiero verla, que soy super fan también... Sí, yo también se puede ver la voz... Vale, vale, yo os invito a que estéis en mi casa... ¡Está aquí! ¡Guácala! ¡Aquí, es donde! ¡Mira, aquí! ¡Mira, mira, estoy en el Bebenu! ¡Mira! ¡Tito Machi! ¡Ahora de Tito Machi! ¡Ayúdame, me caí al suelo! Pero, no te sale muy bien, eh, Lautaro... ¡Tito Machi, ¿qué ocurre? Es que no te sale muy bien la habitación... ¡Mira, Tito Machi! ¡Es el R.E. Creeper! ¡Es el Kipin! ¡Mira, yo hago mejor! ¡Tito Machi, qué cuchillita más linda, Tito Machi! ¡No! Bueno, es verdad que a Chilli le sale mejor, eh, Lautaro... ¡Eres tú el que graba de... 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 de Bebenu! ¡No, pero... ¡Eres el Bebenu! ¡¿Qué me lo dijiste?! ¡A que lo invito bien! ¡A que lo invito bien! ¡Yo es que sigo... ¡Dale! ¡Oye, nos echamos unos Skate Wars! Eh... ¡No, chicos! Yo tenía cosas que hacer hoy en mi casa, así que... ¿Quieres jugar un P.P.V.P.? Eh, no, mira, si queréis os dejo... ¡Aja, sos noob! ¡No se atreve a jugar un 1 vs 1 P.P.V.P.? ¡No se atreve, no se, cobarde! Bueno, no sois noobes, llevo muchos años jugando a Mankra. ¡Cobarde! ¡Caina, Capitán de las Sardinas! ¡Por eso que es con Asia! Bueno, mira, chicos, seguidme. ¡Cobrasé por eso y Sel también! Vale, a ver, os explico. Eh, yo es que hoy tenía cosas que hacer, así que si queréis os invito a estar fuera en mi piscina. ¿Qué os parece? ¡Lautaro! ¡Lautaro, mira esto! ¡Es donde graba! ¿Pero qué? ¡No! ¡Es un Setup Gamer! ¡Sí, es un Setup Gamer! ¡Mira, esta es mi computadora! ¡No manches! ¡Esta es un poco! ¡Es un Intercore i7! ¡Eh, voy a hacer un directo! ¡Es un Intercore i7 9700K! ¡Lautaro, que estamos en directo! ¡Eh, eh, eh! ¡Para eso! ¡Para! ¡Hola, ¿qué pasa? ¡Ya está! ¡Chili! ¡Suscriba a mi canal! ¿Pero qué haces el fan de tu canal, aquí? Eh, T.I. ¡Overclocked! ¿Te puedes callar ya, Lautaro, que... ¡No mames! ¡Mira, tiene la suscripción a Ari! ¡Venga, vamos a ver, chicos! ¡Vamos a lo que ha hecho! ¿Eres fan también de Ari? ¡Sí, venga, vamos! ¡Seguidme! ¡Mi primer favorita! ¡Que chate! ¡Que no adivina por qué! ¡Vale, venga! ¡Vámonos! ¡A ver! ¡Para afuera, chicos! ¡Os voy a enseñar mi piscina! ¡Exactamente! ¡A piscina! ¡No! ¡Qué gran cara! ¡Aguita! ¡Yo tengo un Toyota Prius! ¡Ah, un Toyota Prius! ¡Sí, ese es eléctrico! ¡Mira, ven! ¡Seguidme! ¡Ese también es eléctrico! ¡Es la Model M! ¡Mira! ¡Aquí podéis disfrutar de un buen día en la piscina! ¡Yo os dejo aquí y me voy a hacer cosas! ¡¿Qué os parece? ¡Que gran pool! ¡¿Habéis todo? ¡Venga, a bañarse! ¡Orale! ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Cuidado! ¡Ay, que se moja la sachicha! ¡He mojado! ¡Sí, a bañarse! Bueno, chicos, yo os dejo, Vale, que tengo cosas que hacer. No me molestéis, ¿vale? ¡No, pero tú acompáñanos! ¡Esto es igual! ¡Venga, va! ¡Adiós, chicos! ¡Para acompáñanos! ¡Que hemos venido a verte! ¡Vamos! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! Los suscriptores están todo el día persiguiendo... De hecho, ahí viene otra vez. Voy a cerrar la puerta porque es que... ¡Oye, que somos suscriptores! ¡Que nada, que tengo cosas que hacer! ¡Nos vemos, eh! ¡Hasta luego! ¡Vas a grabar un video! ¡Ay, yo quiero salir! ¡Vas a grabar! ¡Saludaros en el video! Pero, a ver, chicos... ¡Eh! Por favor, necesito privacidad. O sea, os podéis ir. Luego ya, si queréis, os vuelvo a abrir la puerta y hablamos. ¡No! ¡No! Pero es que es mi trabajo. Yo soy youtuber. Por eso, nosotros también queremos ser youtubers. ¡Ayúdanos! Pero no os conozco de nada, chicos. ¡No manches! ¡No nos conoces de nada! ¡Ahora ya nos conoces! ¡Somos amigos! Eh... Bueno, la relación de amistad se esforja después de bastante tiempo, eh. Me he visto todos tus videos. Te conozco. ¿Cómo que? ¿No te has visto todos mis videos? Ni tú tampoco porque estabais flipando con mi casa. Eh, os he pillado. Bueno, pero... No, es que yo en verdad soy... A ver, yo es que soy tu suscriptor. Y de Wittesunder. ¡Pero soy más fan de Wittesunder! ¡Es mejor, vale! ¡Ah, vale! Eres fan de Wittesunder. Vale, vale, vale. Y mi amigo es fan. ¿Adivina de quién? ¡Del calvo! ¡Ah, sí! ¡Uy! Madre mía, eh. ¡Uy! ¿Qué hay aquí fuera de mi casa? ¡Dios, qué guapo, eh! ¿El qué? Madre mía, eh. Venga, hasta luego. ¡Hala! Ya está. Vamos a romper los cristales. ¿Cómo que? Vamos a grifiar en la casa. ¡Eh! ¿Pero qué hacéis? ¡Que vamos a grabar, hombre! ¡Pero que me habéis roto los cristales! ¡Me habéis roto los cristales! Voy grabando el vídeo. ¡Hola! Estamos aquí con Lautaro. Necesito hacer algo para acabar con estos suscriptores. Para que me dejen en paz un rato. Tengo que darles una lesión, chicos. ¿Qué puedo hacer? Reto de los tamales con Masi. Esperate. Aquí está Masi. ¡Hola, Masi! ¡Hola, que tal! ¡Hola! ¡Adiós! Vale, vale, vale. A ver, por aquí. Estos famosos como son, ¿eh, Lautaro? ¿Cómo pasan esos seguidores? ¡Sí, no manches! Mira, aquí pone el libro. Mira qué dice acá. Vale. Voy a hacer un hueco aquí en el jardín y los voy a encerrar. O sea, voy a hacer que se caigan en el hueco. ¿Cómo decir que la leve de tus amigos son lindas? Y ahí se van a quedar encerrados. Venga. Ahí, la casa de los susurros también. ¡No, manches! La casa de los susurros. Aquí pone la organización. Es verdad que es bueno. Es fan también. A ver, por ahí. ¡Mire, fotos de Natsuki! Ahí está, perfecto. Ahí. Vale, perfecto. A mí me encanta. A mí también. Voy a tirar esto por aquí y voy a tirar. Me encantan las fotos de Instagram. Bueno, eso mismo. ¡Ay, chicos! ¡No puede ser! ¿Eh? ¿Qué le pasa? ¿Qué sucede? ¡Ay, chicos! ¡Ay, qué desgracia! ¡Chico! ¡Qué le ocurre! ¡Chico, que se me ha caído una cosa! Estoy en mi casa. ¿Dónde estáis? ¿Qué pasa, vato? ¿Qué sucede? ¡Chico, se me ha caído una flor que le iba a regalar a Cell para pedirme que se casase conmigo! ¿Una flor? ¿Para que se casase? Tenemos la primicia. ¿Dónde está la flor? Tenemos que meternos ahí a por la flor, chicos. Tienes que ayudarme por el matrimonio futuro con Cell. Por mi felicidad. ¿Dónde? ¿Dónde? Está aquí en mi jardín. Para ver si entonces se casan estos vatos. Mira, mira, mira. Se me ha caído debajo la flor. ¡No me ha caído! ¡La flor! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Se está campeando! ¿Pero qué haces? ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo os estáis debajo, chicos? ¡Sacanos loco, mijo! ¿Eh? ¿Qué dices? ¡Sacanos loco! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Lacu! ¿Qué es que dices? ¡Sacanos, sacanos! Bueno, chicos, os voy a dejar ahí, ¿vale? Porque voy a estar grabando un vídeo tranquilito, ¿vale? Sin que me molestéis. Y ya luego os saco. ¿Qué os parece? ¡Sacanos, sacanos! ¡No te han caído a mi tris! ¡No, no, 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 no! No vais a salir en el vídeo. Primero grabo y luego aparezco, ¿vale? Así que comportaros bien y aguantad ahí. ¡Te gustan todos! ¡Venga! ¡Nos vemos, chicos! ¡Hasta luego, eh! ¡Tened cuidado! ¡Venga! ¡Madre mía, chicos! ¡No puede ser! ¡No tenía que enterrar a los suscriptores en mi casa! ¿Por qué no me van a grabar un vídeo en Minecraft? ¡Ahora sí, venga! ¡Vamos a darle a la grabación!